Entonces, dice, recuerda, sin inclusión no hay interculturalidad. La inclusión es una responsabilidad y compromiso de todas las personas para generar una convivencia saludable, es decir, sin violencia y sin discriminación. Esto es importante. Es importante recordar que cada persona tiene diferentes necesidades y capacidades. Todas las personas tenemos habilidades distintas que nos hacen únicos y valiosos tal como somos. De esta manera podemos contribuir y enriquecer la cultura ecuatoriana y la diversidad humana. Entonces, esto está hablando de cómo es importante que para tener interculturalidad debe haber inclusión y todos tenemos que respetarnos entre nosotros y respetar las diferentes cualidades y habilidades que tenemos, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace diferentes y únicos. Entonces, dice, imagina que eres un pez y que te piden trepar un árbol, pero no se dan cuenta que no puedes respirar fuera del agua. ¿Crees que lo podrías hacer? ¿Cómo te sentirías? Entonces, hagan una pequeña reflexión en su cuaderno, me imagino, en una hoja aparte. Entonces, ¿cómo se sentirían si es que son un pez y les piden trepar un árbol, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que se basa en esto es que les estarían pidiendo algo que está fuera de sus habilidades, ¿verdad? Fuera de sus capacidades. Entonces, haga una reflexión cuál es su opinión, cómo se sentirían. Entonces, dice después, cuando vivimos muchas personas juntas, a veces actuamos sin entender cómo podría sentirse la otra persona. Esto es importante. Hay que ser, hay que siempre tener empatía hacia los demás. A esto se le llama empatía. La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Me imagino que han escuchado esto, ¿verdad? Es tratar de entender la situación de la otra persona para saber lo que necesita y cómo podemos aportar. Entonces, esta es una manera de ser empáticos y también solidarios para poder tener inclusión en nuestra sociedad. Entonces, dice, desarrollo. ¿Qué acciones tomarías para que todas las personas seamos incluidas en las actividades cotidianas? En una hoja, anota la respuesta o dibújala. Luego, guárdala en tu caja portafolio. Entonces, dice, primero, elabora un títere que te represente. Ese será tu títere autorretrato. Entonces, que sea igual a ustedes, me imagino, que le represente, algo que les guste. Para esto, debes preguntar a tu familia cuáles son tus características físicas. Cómo sueles vestir, qué gestos te caracterizan, entre otros aspectos que puedes expresar en tu autorretrato. Entonces, les van a pedir a su familia la opinión de su familia de cómo se ven, cómo se visten, para que le hagan a su títere de una manera que les represente. Recuerda guardar este títere junto a los otros en tu caja portafolio para utilizarlos en la función final. Entonces, como siempre, los títeres, guárdenlos ahí para evitar que se pierdan o que se dañen. Gracias.